Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de padecimientos propios de la mujer. En este caso, vamos a platicar acerca de lo que significa, lo que es este padecimiento, vaginitis. La vaginitis es una enfermedad, un padecimiento que se caracteriza, ¿no? Por la inflamación de los tejidos de la vagina, a causa, puede ser de una infección determinada. Pero también hay otras razones, ¿no? Otro tipo de circunstancias, lo que finalmente conlleva a tener un problema de inflamación en la vagina, de los tejidos de la vagina. Puede haber una enfermedad inflamatoria pélvica. Esto puede coincidir en las mujeres jóvenes. Hay infertilidad, una enfermedad inflamatoria pélvica. A veces muchas mujeres se presentan ante esta situación de que no pueden quedar embarazadas, a pesar de que ese es su deseo. Todos los intentos fallan. A veces acuden a recibir tratamientos costosos, buscando procrear y pues no lo logran. Pero tiene que ver que control de calidad de nuestro cuerpo, pues no aprueba que con una enfermedad inflamatoria pélvica, pues haya exactamente lo que tanto se desea, ese embarazo. Incluso puede haber una inflamación intestinal crónica, decimos por otro lado. Pero es con lo mismo, ¿no? Una inflamación intestinal crónica con rectitis. Aparte de haber vaginitis, puede haber rectitis. O sea, inflamación del recto bastante severa, muy incómodo. O dejen paz a la persona. Puede haber cáncer. Claro, Dios quiere y no, por supuesto. Pero pues es parte de los factores, ¿no? Que provocan la desprogramación celular. Una infección, una infección constante que no se ha atendido. Cáncer de cuello uterino, de vulva o de vagina. Sí, hay cáncer en esas áreas. Bueno, está con nosotros Jorge Iván, que nos platique con qué recursos podemos atender las infecciones vaginales y qué planta es la recomendable con las acciones que necesitamos. Bienvenido. Te escuchamos, Jorge Iván. Adelante. Muchas gracias, maestro. En medicina tradicional contamos con una gama de plantas medicinales muy eficientes para atender este tipo de padecimiento. Particularmente nos vamos a referir a la clavellina amarilla, cuyo nombre binomial es Mirabilis jalapa. Esta planta, bueno, pues es un excelente recurso para resolver estas cuestiones asociadas a la vaginitis. ¿Por qué? Porque ataca directamente y con mucha eficiencia sus causas, pero también es una planta que tiene la capacidad de controlar todas aquellas consecuencias que esta enfermedad llega a producir. Particularmente esta planta se caracteriza por tener un efecto antiséptico muy notable, lo que significa que puede atacar aquellas infecciones que son las que ocasionan esta inflamación en el área vaginal de las mujeres. Y bueno, pues tiene la capacidad de controlar la presencia de bacterias, tiene la capacidad de erradicar la presencia de virus, inclusive también, bueno, pues es un excelente antifúngico, controla muy bien la presencia de levaduras y de hongos, que bueno, pues como ya se mencionaba, son los principales causantes de esta enfermedad. También es notable la planta porque tiene un efecto vermífugo, es decir, que si la enfermedad está siendo producida por parásitos, la planta va a tener la capacidad para resolverlo. De igual manera, hay que mencionar que esta planta logra realizar un equilibrio estrogénico en las mujeres, que bueno, pues también va a ser necesario para corregir este tipo de infección que llega a producirse en su sistema reproductor. Es muy importante mencionar que en el caso de las mujeres que padecen diabetes, la planta es un excelente recurso, porque ya se mencionaba que esta misma enfermedad puede detonar el desarrollo de la vaginitis. En este caso es una planta que actúa como un tónico pancrático y que también tiene la capacidad de actuar como un hipoglucemiante, es decir, corregir los excesos de glucosa que llegan a presentarse en la sangre. Se mencionaba inclusive que como consecuencia de la vaginitis llegan a desarrollarse constantes infecciones en el tracto urinario. Hay que recordar entonces que esta planta, al ser una planta con efecto antiséptico, bueno, pues también va a ser un excelente recurso para combatir esos procesos infecciosos. De hecho, en medicina tradicional la empleamos con mucho éxito para inhibir los procesos inflamatorios que se asocian a las vías urinarias. ¿Por qué? Porque la planta, bueno, pues es reconocida por su efecto antiflogístico, tiene la capacidad de inhibir la inflamación sistémica que llega a presentarse en diversos sistemas del organismo. La planta es un excelente coadyuvante para erradicar la presencia de cálculos renales. En este caso, bueno, la planta tiene una actividad litontríptica, pero también funciona como un excelente diurético, lo que significa que nos va a permitir eliminar la presencia de esos litos, de esas piedritas en las vías urinarias. Que esta planta tiene la capacidad de mejorar, de incrementar la resistencia a los diversos procesos infecciosos a los que nos exponemos. Actúa como un inmunostimulante. Quiere decir que tonifica, que estimula el sistema inmunitario para mejorar las funciones de defensa que se encuentran a cargo de nuestras células blancas. También es muy importante mencionar que tiene una participación muy relevante en lo que es el sistema linfático. Vuelve más eficiente este sistema, lo que significa que se eficientan los procesos mediante los cuales se logra desechar toda aquella materia celular, todos aquellos elementos tóxicos que, bueno, pues de alguna manera llegan a incrementar el riesgo de padecer infecciones en el cuerpo humano. También es excelente la planta, por ejemplo, cuando ya se cursa por un estado infeccioso, en el cual los ganglios o nódulos linfáticos cursan por mucha inflamación como consecuencia de esa infección. Entonces, tenemos este recurso en la clavellina amarilla. Y bueno, pues también debemos de destacar que es una planta que tiene la capacidad de reparar lesiones en la piel o lesiones que llegan a producirse inclusive en los tejidos mucosos del organismo. Como en el caso de la vaginitis, se mencionaba que se llegan a desarrollar algunas úlceras. En este caso, bueno, la planta tiene la capacidad primeramente de evitar que esas lesiones cursen por un estado de infección y también tiene la capacidad de repararlas, tiene la capacidad de cicatrizarlas. De igual manera, se puede usar externamente para reparar lesiones o heridas que llegan a presentarse en la piel. En el caso de la vaginitis, cuando el ardor, cuando la irritación es muy constante, cuando hay mucho dolor, se recomienda que aparte de consumir la infusión de esta planta, bueno, pues también se apliquen lavados vaginales. La planta les va a dar una sensación de frescura, va a producir que esa inflamación se da mucho más rápido y bueno, pues la sensación de bienestar se va a adquirir de una manera más eficiente, de una manera más pronta. Importante también mencionar que esta planta en medicina tradicional la utilizamos con mucha eficiencia para atender estados inflamatorios e infecciosos que llegan a producirse en vías respiratorias y que llegan a producirse en el aparato digestivo. Entonces, puede notar usted que el poder antiséptico de esta planta es muy importante, es muy completo y que nos permite cubrir diversos estados infecciosos del organismo, pero sobre todo, fortalecer el sistema inmunitario para prevenir el desarrollo de estos. Maestro. Vamos al corte, regresamos. No se olvide que este programa lo puede escuchar a las nueve de la noche por internet. Si le doy la página para que nos sintonice a las nueve de la noche con la repetición www.radiolavozdelangeldetusalud.com No, en este caso es MX. Nuevamente les digo, ya corregido. www.radiolavozdelangeldetusalud.mx La fórmula general a que la hablamos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en una página de internet y ahí puede usted disponer de la fórmula o de las fórmulas que de por sí hay ahí bastantes, bastantes, todas testimoniadas para que pueda usted pues si quiere reenviarle a alguien que no tenga o bien puede adquirir su fórmula para usted o para los suyos y que la reciba sin costo adicional directamente en su casa a las puertas de su hogar en cualquier parte de la república no tiene costo el envío le doy la página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, en Ecatepec tienda de reciente apertura en Ecatepec Estado de México vamos anotando la dirección avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México Anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde solicite su cita para asesoriel volaria a ese teléfono que le acabo de dar se lo repito claro con gusto 55 57 70 68 40 Tienda en Texcoco Tienda autorizada en Texcoco en Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro Adegante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel Anota el teléfono para que le den informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En la Ciudad de México en el Centro Histórico de la Ciudad de México Tienda autorizada en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la Farmacia París Anota el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 Metro que queda cerca Metro Pino Suárez Tienda en Circunvalación en número 420 de Circunvalación Anota el teléfono está cerca del Mercado de los Dulces Avenida Nillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala le repito a una cuadra de Mercado de los Dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 Tienda en Huipulco Ciudad de México Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo en Huipulco está en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero Estación Huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono tomamos nota 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en el parado del Metro Zapata Metro Zapata pero en el paradero en el área del paradero de camiones bueno la dirección avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del Metro Zapata Correa Santa Cruz Atoyac anotamos el teléfono para que le den informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 son los establecimientos Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Cicerón en una mente desordenada como en un cuerpo desordenado el sonido de la salud es imposible hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Chau